Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de su canal de mecánica. Este día les traigo una información muy importante. Antemano no se les olvide de darle like y comentar alguna duda o falla que ustedes tengan. Dicho esto, pasemos con la información del día de hoy. Causas de la transmisión que no cambia a la tercera marcha. Cuando conduces tu automóvil, esperas que la transmisión cambie de marcha sin problemas, pero no siempre es así. Si hay un problema con la transmisión, podría comenzar a mostrar problemas para cambiar de marcha. Si la transmisión automática no cambia a la tercera marcha, es posible que tenga muchos problemas. En este video, analizamos las razones por las que tu transmisión automática no sale de la segunda marcha. Los problemas con el cambio de la transmisión automática a la tercera marcha a menudo se relacionan con el líquido de la transmisión degradado. Sin embargo, la transmisión también podría tener problemas debido a un convertidor de par defectuoso, un PCM defectuoso o un solenoide de cambio dañado. Aquí hay una lista más detallada de por qué su transmisión no cambia a la tercera marcha. 1. Líquido de transmisión contaminado. Se necesita líquido de transmisión para lubricar los engranajes y las piezas móviles ubicadas en el interior. Funciona de manera muy similar al aceite de motor, excepto que está diseñado específicamente para la transmisión. Cuando el fluido de la transmisión envejece, la suciedad y los escombros comienzan a acumularse en él. El fluido de transmisión degradado hace que sea mucho más difícil que los cambios ocurran normalmente. También puede dañar la transmisión de forma permanente si no se limpia y reemplaza rápidamente. Consulta el manual del propietario de tu vehículo para averiguar con qué frecuencia se debe reemplazar el líquido. Seguir estas pautas puede garantizar que la transmisión se mantenga en un estado de salud óptimo. 2. Solenoide de cambio que no funciona. Dentro de la transmisión, hay varios solenoides de cambio que son responsables de cambiar las marchas automáticamente cuando el TCM decide hacerlo. Si uno de estos falla, puede causar problemas de cambio con cualquier marcha, incluida la tercera marcha, por lo que es muy posible que la culpa sea de un solenoide de cambio defectuoso. Los solenoides de cambio se alcanzan con mayor frecuencia quitando el cuerpo de la válvula, lo que se hace quitando el cárter de aceite de la transmisión. Pero en algunos casos, debes quitar la transmisión por completo y desarmarla. 3. Convertidor de par defectuoso. El convertidor de torque es responsable de conectar y desconectar la transmisión del motor. Incluye componentes vitales, como un estator y una turbina. Cualquiera de las partes en el convertidor de torque puede fallar, lo que lleva a que la transmisión se deslice. También puede ocasionar problemas para cambiar a una marcha en particular. 4. PCM o TCM defectuoso. Cuando falla el PCM o el TCM, se degrada el rendimiento de la transmisión. El PCM o TCM es responsable de controlar la caja de cambios. De esta manera, actúa como el cerebro del sistema. A medida que el PCM comienza a fallar, también puede notar otros síntomas. Es común ver la luz del motor y experimentar patrones de cambios erráticos. El vehículo podría incluso entrar en modo limpio hasta que se resuelva el problema. Si te sirvió la información, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos en las redes sociales. No se olviden de suscribirse a mi canal. Nos vemos hasta el próximo video. Saludos. 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 Gracias.